de tránsito fatal, es un joven que chocó en una moto y no tenía casco, falleció y otro joven que manejaba un auto con 1,8 gramos de alcohol de litros en sangre perdió el dominio de su auto y atropelló a una madre con sus dos pequeños hijos y mató al bebé de nueve meses. Esto reabrió la polémica de los controles de tránsito en ese departamento. Recibimos a su intendente, Sergio Botana, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a todos, bienvenido. Bien, bueno, y las últimas declaraciones y en realidad análisis en la prensa de las últimas semanas, también un cruce en Twitter con el ex presidente del sindicato médico, con Julio Truchansky, generaron más polémica todavía. ¿Cuáles son los controles que se hacen y los que no se hacen en Cerro Largo? Sí, lo primero es decir lo que nos duele, lo sucedido a todos allí, ¿no? Si estas cosas duelen en cualquier lado, en una comunidad como la nuestra, ese niño iba a la misma escuela que fui yo, en la misma situación. El otro, un niñito de 16 años, digo, donde somos todas familias conocidas, además. Y bueno, los controles que ejercemos son todos los que podemos o todos los que creemos que podemos, siempre se puede más, ¿verdad? Pero hay una ley nacional vinculada al tema del casco. Pero, ¿quién tiene más inspectores que nosotros? Nadie. ¿Quién hace más espirometrías que nosotros? Lo tenés en la estadística. Sí, son las que dan más positivo también las espirometrías. Bueno, porque somos los que más hacemos. Pero el uso del casco, por ejemplo, parte de lo que en Twitter tuvo la discusión con Truchansky es porque él citó que el director de tránsito de la Intendencia de Cerro Largo dijo que no se persiga a nadie que no use casco cuando utilice moto. Sí, ese tema es cierto que nosotros lo aceptamos un poco en la ciudad de Melo. En Melo, de Branco, que tenemos un tránsito más rápido, naturalmente más rápido, no lo aceptamos tampoco. En Melo se lo acepta, es cierto. En la medida en que se ande despacito y lo que estuvo... Pero la ley sea una parte de acuerdo a la velocidad y de acuerdo al país. ¿Es la misma ley para todos? La ley la debemos administrar y debemos de... Nosotros debemos de proteger la vida. Y para proteger la vida lo que hay que ir es a las causas fundamentales. Y la causa que estuvo en cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos casos. La gran causa fue la velocidad, ¿verdad? Y andar rápido en una ciudad... La velocidad era el gol, ¿no? En el segundo caso era el gol. El conductor tenía 1.8. Bueno, pero ahí eso puede pasar... No era poco, ¿no? Lo puede pasar en cualquier parte del país que de repente no se le habla. No, pero te decía... No, pero te decía, porque el joven de 16 sí fue por no usar casco. Yo digo que fue la velocidad también. Si tú ves la cámara... Pero si hubiera ido a esa velocidad y quizás con casco... No, de manera. Pero, Sergio, si en Río Branco... En ese caso no, no... Si tú ves la cámara... Este... Pero está. Te imaginas la desgracia... Si tú en Río Branco, por la velocidad, controlás, por lo que estás diciendo el casco... Porque es una ciudad que tiene avenidas largas, donde de un lado al otro, para desplazarse naturalmente... ¿Por qué no decirle a la gente de Melo, señores, si viajan rápido... No, disculpame, nosotros se lo decimos desde la radio, se lo recomendamos permanentemente, en las clases, en los liceos... No, no, no... ¿Cuál es el argumento para que ustedes sean más laxos con el tema del casco? ¿Cuál es el argumento que sostiene algo que, A, es polémico, C, B, genera, entre dichos políticos muy fuertes... Y C, termina siendo una mala señal, ¿no? En definitiva, cuando uno intenta que haya una política nacional que baje los accidentes... La gente... Por eso te pregunto cuál es el argumento para decir... No... ¿No hay argumento? No hay argumento, salvo la voluntad del ciudadano de no usarlo. ¿Y por qué no obligarlo, entonces? Es decir, acá hay que usar casco de un evidente subíselo mismo. Claro, pero yo te pregunto, en alguno de los casos de los últimos dos años, por ejemplo, fue el casco, estuvo ahí el casco en el centro del tema, no, no estuvo... Hay una estadística, pero también hay señales, ¿no? No, pero hay una... Sí, pero ¿sabés lo que deberíamos nosotros? Deberíamos, como uruguayos, hacer una cosa... Deberíamos ser muy radicales en las causas fuertes. Y la causa fuerte es la velocidad. Y el departamento que tiene las sanciones más duras por el tema de la velocidad es el nuestro. Sí, pero ahora, por ejemplo, el caso Montevideo está lleno de lugares donde ya no podés ir a cualquier velocidad. Bueno, no sé, en la Rambla del otro día tuvimos un suceso cruel, donde un hombre se subió arriba de la Rambla y mató a otro, y era en la Rambla de Montevideo, donde tenemos todos esos controles. Y bueno, y tenemos este insuceso lamentable del jugador de fútbol. Es verdad, es verdad que... Pero no se trata de hablar de esto. Yo creo que lo que deberíamos hacer, mirá, porque acá tenemos que encontrar caminos para esta solución. El de educar es un camino fundamental. Y lo otro es poner énfasis en las cuestiones sustantivas. Por eso creo que deberíamos transformar en figura penal el exceso de velocidad dentro de las ciudades. Es como si alguien anduviera con un revólver tirando tiros. Bueno, a alguien le va a pegar. Entonces, tendríamos que ser mucho más duros. Y en esas señales de endurecimiento, lo que te decía Juanchi recién, ¿no? Puede ser, puede ser. No es una señal el decir, bueno, nosotros no controlamos los cascos. No es una señal el decir, bueno, empecemos a usar los cascos. En otro momento también dijiste tolerancia cero al alcohol. No, te parecería que se puede llegar a un 0,3. Pero eso no quiere reivindicar, no quiere decir reivindicar el 1,8, ¿verdad? No, no, no estoy comparando con el 1,8. Bueno, cuando alguien se emborracha y sale a corretear por el pueblo... ¿Pero no estás pensando cambiar el tema del casco, por ejemplo? ¿No revén eso? Decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. A mí no me gusta cambiar las políticas para quedar como que cumplí. A mí me gusta cumplir con proteger la vida. Por eso hacemos, somos los que más inspeccionamos, los que tenemos más gente en la calle, los que andamos todo el día persiguiendo lo que entendemos son las causas sustantivas. Y por eso, si tú te fijás en la estadística del 2018, por ejemplo, bueno, Melo tiene tres veces menos accidentes, menos accidentes o muertos por accidentes de tránsito que Montevideo, que fueron dos señoras que atropellaron una gifera... ¿La tasa cada 100.000 es más baja la de Montevideo que la de Melo? No, un tercio la de Melo que la de Montevideo. Está mal la... La de Melo, una cosa es Cerro Largo... Ah, bueno, esa es otra. Cerro Largo, claro. Melo es tres veces inferior a Montevideo. Porque ahí la fatalidad ocurre más en las rutas. Lamentablemente sí, pero... Ahora, el otro día, el actual presidente de la UNASEV... Que es un gran trabajador por el tema del tránsito. Estaba hablando sobre el tema de la flexibilidad, ¿no? De cambiar esto de tolerancia cero, ¿no? Entonces permitir que un cero con dos o hasta un cero con tres se pueda manejar. Él dijo, de un ejemplo, de que en Brasil, ¿no? Empezaron por tolerancia cero, lograron cumplir con determinados objetivos en cuanto a los accidentes. Después se volvieron más flexibles. Y eso provocó que tuvieran peores estadísticas una vez que lo flexibilizaron. Es decir, aumentaron la cantidad de accidentes fatales cuando dijeron, bueno, vamos a flexibilizar un poco. Porque se ve que la flexibilización, según entendía el presidente de la UNASEV, da un mal mensaje a una política que justamente pretende educar desde ser claro. De tolerancia cero. Si toma, lo maneje. No es si toma un poquito puedo subirme a un auto porque después nadie va haciéndose la espirometría personal antes de subirse al auto. Entonces, ¿a vos te parece que en esta situación y con este dato flexibilizar un poco la política sigue siendo sensato o lógico? Bueno, será una cuestión para discutir. Yo sinceramente creo que pasamos en esta sociedad demasiado tiempo persiguiendo a los buenos y entonces después no tenemos recursos suficientes para inspeccionar y detener a los que de verdad se portan mal. Esa es una cuestión que es cierta en este y en todos los campos del país. Al que está más o menos legal, la impositiva le cae arriba. Al que se maneja... Bueno, le exigimos en el tránsito un montón de detalles. Si un ciudadano bien comete cualquier falta, le caemos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a los que cometen las atrocidades más grandes entran y salen de la cárcel o a veces ni de la cárcel del juzgado antes que el policía que los detuvo. Entonces, invertimos poco recurso en perseguir a los malos y mucho en establecer hiperpresiones sobre la gente de Viernes. Y a mí, sinceramente, ahora, la velocidad que está presente en el 40% o en el 50% de los accidentes fatales. ¿No lo has planteado esto en el Congreso de Intendentes? No, no lo he planteado. Lo he planteado públicamente. Lo plantee, sí, en el Congreso de Intendentes, es el énfasis en la velocidad cuando todos los intendentes aceptaron poner multas únicas. Y en Cerro Largo mantuvimos multas que son en el orden del triple de las multas de los demás departamentos. Nosotros, a que anda rápido, tratamos de quitarle el vehículo. Pero creemos que es una conducta que debería ser penada al extremo de ir preso. Porque acá lo que tenemos que evitar es que se produzca el siniestro. Después que el accidente se produjo, bueno, es una... ¿Cómo sé yo si ese muchachito se salvaría o no si niñera...? No, usted habla de cifras y usar casco disminuye hasta un 70% la probabilidad de tener lesiones. Eso fue parte de lo que le dijo Trachanqui, que fue muy duro, además, en las redes sociales. Le dijo, no usar casco multiplica por 7 la probabilidad de morir. Botana es responsable de la muerte de los uruguayos. Claro, pero, a ver, en China mirás todas las imágenes, no vas a encontrar una casco, en Canadá tampoco, en la gran mayoría de los Estados Unidos tampoco. Entonces, este... Yo tengo mi duda sobre que eso sea así. Pero además, este hombre... Este, ¿qué es lo que pretende hacer con estos ataques que...? No, pero más allá del ataque es el dato, ¿no? No, no, el ataque, digo yo, porque yo creo que este hombre lo que está haciendo es escondiendo una situación política bastante complicada. Este hombre era el presidente de los médicos cuando todos los problemas de corrupción de hace y no vi ninguna denuncia de su parte, ni expulsar a nadie por cuestiones de ética, ni... Igual una cosa no quita la otra, digo, puede pasar todo eso, pero por otro lado, los accidentes en moto en otro país, en casco... La cifra que está manejando es una cifra que... Decís que no es correcta. Y no tiene nada que ver la cifra esa, porque la razón fundamental de los accidentes en un 40% es la velocidad y hay otro tipo de casos también. Claro, pero está claro también... ¿Dónde sacó la cifra? Obviamente que si una persona lleva más protecciones, tiene que ser... Pero además, en Montevideo, por ejemplo, a mí me parecería bastante impensable circular por Avenida Italia, por ejemplo, con la velocidad de circulación que tiene hacer los siguientes elementos de seguridad, porque te toca un vehículo y ya tenés un grave accidente. Estamos hablando de ciudades que son un damero perfecto, donde no tenés lugar donde desarrollar velocidad y donde tenés un escaso número de vehículos también. Entonces, son cosas distintas. Yendo a la política interna, porque tenemos pocos minutos, ¿cómo ves el ascenso de Juan Sartori dentro del Partido Nacional? ¿Ya hay una encuesta que lo da en segundo lugar? Bueno, sinceramente no me tiene con mucho cuidado desde el punto de vista ese electoral. Me tiene con cuidado lo que podría ser Sartori, lo que podría ser Sartori. Un hombre al que Mujica le autoriza la compra de 320.000 hectáreas en sociedad anónima. Un hombre al que el Banco de República le da el crédito para comprar esas hectáreas. Un hombre al que después, si uno mira los balances de la UAG, uno ve que se baja la deuda de un banco, de la banca privada, y va subiendo la del Banco de República. O sea que estamos pagando deuda de un banco con plata de otro banco, lo que es pecado en el sistema... No es un empresario exitoso, decís. ¿Y qué exitoso? Digo, porque está llena la historia de presidentes de Uruguay y de empresarios fracasados, ¿no? Bueno, pero este hombre es un... Este hombre logró perder plata y fundir las empresas cuando hasta el Canario más bruto, en términos montevidianos, se llenó de plata. En los momentos del auge económico, las empresas de este hombre perdieron plata todas. Pero yo digo, un hombre al que Mujica le da 320.000 hectáreas... La marihuana ganó plata, dicen que 50 millones de dólares... Un hombre al que Mujica le da 320.000 hectáreas, crédito del Banco de República, le paga deuda a otros bancos, después le da la marihuana. No se la da, ganó una licitación, ¿no? Tampoco hay que... Tomá, te doy la marihuana. Sí, que no sé si el sistema... Si la banca nuestra no terminó pagando la marihuana, lo cual sería demasiado preocupante para el Uruguay, porque no nos olvidemos que allí ahí en el balance aparece una transferencia de dinero de UAG a UAG Holding, que es el dueño de la marihuana. Que después vende la marihuana, no se sabe quién, la vende todo a una empresa de Aurora y no sabemos quién maneja... Bueno, es una empresa canadiense. Sí, no sabemos... ¿Y quién maneja la...? Por ahora sigue siendo proveedor de marihuana del Estado Juan Sartori porque tiene las acciones... ¿Y quién maneja la marihuana del Uruguay? A mí me ven de las denuncias que salieron estos días. Entonces, hay dos cosas que para mí son fundamentales. Este hombre, si Mujica le dio todo esto. El otro día en el Palacio Legislativo se sentó con Topolanki, ¿no? ¿A quién va a defender? No te preocupa mucho porque hace cinco minutos que estás hablando de Juan Sartori. No, no, te dije que no me preocupa desde el punto de vista... No, para preocuparte un poco. No, no, perdón, perdón. No me preocupa desde el punto de vista de la encuesta. Y me preocupan todos estos datos de la asociación con Mujica. Pregunto en un país que no tiene mayorías parlamentarias a quién va a responder. Y lo segundo es que yo voy a impedir de todas las maneras que en nuestro partido se pueda producir un fenómeno Sendik. No quiero que mi partido, vistas estas cuestiones... Bueno, corrupción ha habido en todos los partidos. ¿Qué se refiere a eso? O sea, después de la interna, votana. Si Sartori quiere negociar una fórmula porque obtuvo buenos votos si fue el segundo más votado, vos estarías en contra de que participe... Y yo no correría... Estarías en contra. Ni el riesgo de que me vote con Mujica, ni menos el riesgo de pasar una vergüenza histórica por un hecho de corrupción de alguien que lamentablemente no sabíamos quién era y ahora lamentablemente sabemos quién es. Hay que ver la crónica de estos días de... Yo tengo, mirá, tengo acá... El semanario busca. No, no te importa. No, no te importa. Tenemos que cerrar, no van a matar. Pero mirá todo lo que se trajo. ¿Qué es esto? Acá tenés los balances de las empresas. ¿De Sartori? ¿Sartori? Ah, nada, preocupado. Andá con los balances de Sartori en la mano. Nos acaban de enviar, se ve que lo está escuchando. Te dije, ¿sabés lo qué? Te dije que no me preocupa desde el punto de vista electoral. Es entendido. Pero si todo lo demás. Pero si me preocupa mucho desde el punto de vista político, me preocupa enormemente. Por el partido. Por el partido. Botana, de todas formas nos acaban de llegar, se ve que lo están escuchando, desde la prensa de Sartori. Digo, ¿qué adelanta el bro pago de junio que supera los 10 millones de dólares? Sí. Debo pagar el sumo de la carpeta esa. ¿Va pagando como tantos dólares del Banco de Rejulia o uno va pagando? No, pero con venta de tierras, con disminución del patrimonio de la empresa. Cuidado con eso. Bien. Abandonan en julio, ¿no? La intendencia para hacer campaña. ¿Qué va a ser? Bueno, la tengo que abandonar para poder ser candidato a algo, sí, para ser candidato a diputado por... O sea, más allá no puede ser reelecto. Ya lleva dos periodos, no puede ser reelecto. Puede dar alguna vista al Senado, sí. Se me terminó la tarea más linda de la actividad política. ¿Le gustó estos 10 años? Más allá de las polémicas, sobre todo en Montevideo, ¿no? Pero en el pueblo nuestro no hay polémica. Pueblo, vivimos la política de otro modo y hemos hecho mucha obra pública, hemos hecho mucho en lo social, en el deporte, en las políticas ambientales. Se han generado preciosas cosas. Se dejamos preparado en conocimiento, en energía, en proyectos para abaratar los fletes. Se dejamos preparado al gobierno, al departamento, para ser competitivo. Es eso, son lindos desafíos. Bien, Sergio Gatara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.